Ganemos ha denunciado la pésima gestión en Albacete del Partido Popular a la hora de sacar adelante el plan de inversiones incluido en los presupuestos de 2018. El concejal Héctor García asegura que el ayuntamiento solo ha gastado 600.000 euros de los 19 millones de euros previstos. Y es que si nos vamos a los remanentes de los años 16 y 17, esas son las inversiones que quedan pendientes de años anteriores, pues de 24 millones que quedaban solo se han gastado una cuarta parte de estos, apenas unos 6 millones. No se sabe nada, dice Héctor García, de la Escuela Infantil, de la Iluminación del Parque de la Pulgosa, de las obras en las pedanías, de las medidas para la eficiencia energética en edificios públicos y de las obras que contemplan los presupuestos participativos. Para que se hagan una idea, el equipo de gobierno de Manuel Serrano lleva más de tres años de fase. Obras que en enero de 2016 ya estaban presupuestadas y anunciadas, a día de hoy no han sido ni ejecutadas y mucho menos recepcionadas para el disfrute de los ciudadanos. A modo de ejemplo, depósitos del agua o los refugios del Alto Sano. La respuesta del responsable de obras públicas no se ha hecho esperar después de las declaraciones de Héctor García. Julián Garijo ha asegurado que las partidas presupuestarias relacionadas con las inversiones en obras están agotadas o comprometidas a falta de resolución administrativa.